Hola, esto es Grand Friend. Hoy estamos aquí con un artista, un rapero ecuatorguineano, uno de los pocos que además de ofrecernos música en inglés, español y pitching, también nos ofrece música en lengua combe. Estamos aquí con Lili Chi. Hola Lili Chi, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, ya sabemos que eres un artista, uno de los que tienen las mejores voces aquí en Guinea y has participado en colaboraciones como Natoka Rona B, Bia Bongo Aichi, pero queremos saber un poco más de ti, queremos conocerte un poco mejor. Mi nombre es Juan Carlos, Juan Carlos Kudumba Malabo, Malabo no, Malabo, y me sobrenombre Eric. Soy un joven emprendedor, artista. A mí me apasiona la música y el conocimiento. De hecho, hice media formación de periodismo. El periodismo a mí me ilusionaba. Claro que me ilusiona, pero dada las circunstancias, me ha hecho tomar otras decisiones fuera de lo personal, sino profesionalmente, mirando los pros y los contras. Ahora me dedico personalmente a la música y al emprendimiento. Y bueno, ¿cómo es tu vida como artista? Yo soy un artista bastante humilde y llevo bastante tiempo trabajando en la música en Guinea, concretamente en Bata, en la ciudad de Bata. No ha sido un camino de rosas. Yo recuerdo la primera colaboración que yo quería hacer, una colaboración importante, con Oscar Play, Oscar Play de Trapo Sucio, un miembro de GTV. Y Oscar Play me dijo una cosa, me dijo que, mira, yo estoy aquí, tú aún estás aquí. Yo no puedo hacer esto para venir a cantar contigo. Tú eres el que tiene que hacer esto para cantar contigo. Entonces yo entendí que tenía que trabajar más hasta que algún día Oscar Play sea quien tenga que venir a decirme que, wow, chaval, quiero hacer una canción contigo, cantas muy bien. Y he estado trabajando en ello. ¿Sabes? Yo no he sido ese tipo de artista que, porque ha visto que tres, cuatro, cinco personas molan, va a empezar a cantar todos los días, ir al estudio, lanzar canciones para también molar, por casualidad, en algún momento. Yo tengo claro lo que yo estoy haciendo y, de hecho, si es el momento que la gente ya está escuchando mis temas, es porque realmente esos temas ya les ha llegado y ya saben de qué soy capaz. Entonces yo no tengo nada más que hacer que seguir ofreciendo lo que estoy ofreciendo ahora y ofrecer mucho más. Pero trabajar en equipo no siempre es fácil. ¿Tú cómo lo logras? ¿Por qué? ¿A ti se te da bien? Ya esto va más relacionado con lo que he dicho antes. Tengo mi manera de trabajar. De hecho, yo he puntualizado que yo no vengo lanzando canciones como los demás. Vengo trabajando mi talento, mi curso, mi carrera musical. Yo no he sido una persona que después de haber hecho dos canciones, ha ido corriendo detrás de todos los mejores a ver si le echan una mano. ¿Sabes? Entonces, ese tiempo no ha sido en mano. Me ha posicionado a mí en un punto en donde yo ahora siento que puedo ir delante de Narly y decirle a Narly, mira, tengo una canción que me gustaría que pongas algo aquí. Y él me va a decir, wow, encantado. ¿Por qué me va a decir encantado? Porque ya he escuchado dos, tres canciones mías que le han molado bastante. Eso a mí me da la credibilidad de saber que puedo ir donde envié, presentarle un proyecto y él aceptarlo. Yo no tengo esas dudas. Me lo he curado. Y nunca había duda de que te lo has curado, y mucho, pero cuando empezaste te inspirabas en algún artista ecuatoriana. ¿No tienes algún artista favorito que sea nacional? Yo personalmente le seguí a John César. John César es mi amigo. Yo le conocí desde cuando él también era un joven artista de este país. Y yo todavía era un artista y un experto. Ahí yo me basaba. Yo seguía John César. De hecho, tengo muchas antiguas canciones donde yo canto un poco como John César. Bueno, ahora también me gustaría saber cuál es tu mayor objetivo. Mi objetivo no es ser de la noche a la mañana un gran artista de Guinea, artista nacional, por ejemplo. Yo lucharía para ser un artista nacional y conformarme con lo poco que ofrece la nación. Yo quiero ser un artista del mundo. Yo quiero ser como Jay-Z. Los artistas que ya han logrado un cierto nivel en Guinea, esto es un punto, por decirlo así, un punto de vista personal, son como la moda, por decirlo así. Suenan por un tiempo, están en lo más alto y después ya dejan de sonar. Quizás podrías explícamelo. Es que no saben mantener a los seguidores. Es que realmente los seguidores no son fieles como he escuchado a alguien decir por ahí. Yo pienso que los seguidores son más bien una muchedumbre con un solo objetivo, disfrutar de lo bueno que les ofrecen los artistas. Si cuando tú has aparecido en la música, has aparecido con un artista de moda, cuando se acabe tu moda, pasarás de moda. Entonces el mismo público que estaba detrás de ti estará detrás del siguiente artista de moda. Y así es como la moda va cambiando. Y hay algunos otros artistas que son pilares que no se mueven. Esos han aparecido con un objetivo claro. Conozco muchos artistas que nunca han pasado de moda. Que si siguen lanzando canciones hoy en día, se seguirían escuchando. Bueno, Lil, otra cosa que me gustaría saber. Tú como artista, ¿qué crees que es lo mejor que hacéis los artistas de Guinea? Bueno, nosotros, además de entretener, yo pienso que educamos también. De hecho, yo quiero llamar mucho la atención a los nuevos artistas, por llamarlo así, los artistas de generación que acaban de entrar en el panorama musical, que sepan cómo están entrando y en el campo lo están entrando, porque la música no es un material que hay que malusar. No se puede formar una sociedad haciendo músicas con groserías, músicas con agresividad, música con otras cosas que no vienen al caso. ¿Crees que en Guinea actualmente tenemos una industria musical? Que hasta ahora no hay una industria musical en Guinea. Los pocos sellos discográficos que han ido apareciendo como Love, Entertainment, Music, y Afro Record, que no tiene su sede en Guinea, en Senegal. Yo creo que son los únicos sellos discográficos que hay en el país. ¿Y cómo ves esta situación de aquí a cinco años? ¿Crees que habrán mejorado? ¿Pueden empeorar? Yo creo que habrán mejorado, ¿no? Simplemente viendo el nivel en donde se encuentra actualmente el rap generando, la música del país, y mirando también a los consumidores, yo pienso que el 50% de la música que se escucha ahora en el país es nacional. Anteriormente escuchábamos mucho a los mexerianos, a los ganeses, y la cosa parece que va reduciendo, ¿no? Porque de aquí a cinco años hay industrias, porque si la gente ya empieza a crear la idea, Love, no sé qué, y otro, habrán muchas más empresas, mucha más gente que va a querer financiar en el sector. A diferencia de otros proyectos que se querían ver realizados este año 2020, ¿cómo han sido los tuyos? Yo soy una persona que tiene mucha paciencia, es lo que más reina en mí, y felicidad. Mi felicidad no se basa más en por vivir bien, o porque tenga una mujer guapa, o porque tenga dinero, ¿no? Sino porque yo estoy bien conmigo mismo. Yo siento que no tengo prisas, no tengo, no estoy competiendo en una maratón con nadie, y yo conozco la situación de mi país. Mi país es un país nuevo, yo lo puedo llamar así, recién, independizado, y es una sociedad que todavía necesita que la gente cree cosas, no que la gente cuelgue títulos. Si todos colgásemos títulos, o sea, viendo en qué están basados los títulos, y que hay mucha gente con los títulos colgándose sin empleo, ¿tú te desanimas en querer colgar un título? Porque tú no sabes si tú vas a pasar la misma situación que el otro. Si puedes crear algo, y desarrollarlo, y sacar provecho de ello, en vez de perder el tiempo en querer colgar un título, puedes perder el tiempo en conseguir esa cosa. Porque tú estás en un país que tiene esas posibilidades. A uno se mira quién ha estudiado más que quién, porque esto aquí no sirve de nada. Algunos pueden estudiar, otros pueden crear. Así el país crece. Y yo estoy más en la parte de los que quieren crear cosas para aportar mi granito de arena a esta sociedad. Porque se dice que nosotros somos el futuro país, la futura generación. Yo ya me encuentro en una posición donde yo creo que ya puedo aportar algo al país, y yo no voy a esperar que otra persona tenga que hacerlo por mí. Estoy en el presente, y mis proyectos están yendo bastante bien. Tengo un proyecto con mis hermanos que ya está listo, solo faltan respuestas. Y yo estoy paciente. Es un gran proyecto, voy a decirlo así, porque yo con mi equipo hemos creado un juego deportivo. Y pensamos presentarlo al gobierno para que lo financie. Es un juego que va a crear bastante entretenimiento y formación. Por ejemplo, en este 2020, ¿con qué nos sorprenderás? Primero, ¿cómo podemos conseguirlo y dónde? Y luego, ¿qué nos traerás de nuevo? ¿Qué podemos esperar? Pienso que voy a actualizar mis páginas. Voy a restaurar, voy a borrar. Todo lo que tenía ahí, antiguo, se va a quedar exclusivamente para mí. Voy a subir trabajos de calidad, nuevos trabajos, como un artista profesional, porque esta es mi meta, yo quiero ser un artista de fin del mundo. Yo no puedo recomendar a mis seguidores que vayan a entrar en mi página y que encuentren todo el cachondeo que yo he estado haciendo ahí desde pequeño. ¿Sabes? Yo quiero que la gente que ya me sigue, que me está empezando a seguir, que tenga una visión sobre mí y una imagen. El trabajo de la toca JNAB, para mí, es como mi primer trabajo oficial, como artista profesional. Yo no llamo profesional a aquel que ha firmado un sello discográfico o tal. Yo llamo profesional a la persona que sabe lo que hace y tiene un objetivo con lo que hace y tiene bastante conocimiento de lo que hace. Bueno, pero antes de que borres todo eso que ya tienes, por favor, nos gustaría saber cuáles son tus redes sociales. Si buscas esos dos nombres, algo te aparecerá por ahí. Te deseamos mucha suerte. Igual aquí nos tienes, grandfriend.com que también podemos, nosotros también podemos colaborar contigo porque ese es nuestro trabajo. Echarle una mano o cuatro manos, las que sean necesarias, a los jóvenes en cuanto a los mineros que quieren dedicarse al arte. Gracias por tenernos el tiempo. A ustedes también. Es un orgullo poder participar en esta entrevista con el Grandfriend y con la compañera, que ha sido mi compañera de aula en la carrera de periodismo. Ya ves. Y bueno, esto ha sido Grandfriend.com y esperamos que les haya gustado la entrevista y que estén dispuestos y con ganas de ver la próxima.